Música Tiempo para la música, una semana más en la breve historia del rock Abeni Carló Jesús Maestro, buenos días Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿no me ves? Te veo, te veo, estás fantástico como siempre Gracias, John, tú también Muchas gracias Escucha, hoy tenemos una cosa diferente, ¿no? Hoy tenemos una cosa que vas a flipar Voy a flipar, eso me lo dices muchas veces, no, lo tienes que vender bien Mira, te voy a dar, no, dinero no, te voy a enseñar una cosa ¿Esto qué es? Toma, mira, míralo tú Los Suaves, divendres 23 de agosto del año 96 en el pabellón polideportivo Tuve un concierto del año 96, ¿qué pasa? Muy bien, ¿qué pasó en este concierto del año 96? A ver, se me han puesto los cueros de punta, tío A ver, Rafa, aquí tenemos a Rafa Beltrán Y voy a decir una cosa Este día yo vi un concierto de los Suaves Y este día, sin que mi madre diera luz, yo tuve un hermano, Rafa Correcto Este día hablamos, Rafa y yo, de una cosa durante este concierto Música, supongo ¿Y qué pasó? ¿Tú te acuerdas? Sí, 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 sí que me acuerdo Me he puesto la piel de gallina, tú No me esperaba eso para nada Ahí tengo más cosas, ¿eh? Uf, las mil pelas que me dejaste no te las voy a dejar Pues ahí yo creo que empezó todo O sea, tanto... Nuestra relación había empezado un poquito antes Pero sí... Nos conocíamos de antes, sí Un poco más serio Y el hecho de convencerme totalmente de Tienes que tocar el bajo Porque tienes que entrar a tocar con nosotros Y fue, digamos, la primera vez que yo pensé en tocar el bajo O sea, fuimos a un concierto de los Suaves Y Jesús me estuvo lavando la cabeza para convencerme, literal Con su arte... Yo iba para peluquero, lo de lavar la cabeza Artes seductoras total Y sí, creo esa noche es cuando me convenció De, tío, tienes que tocar el bajo con nosotros Porque te va a molar un montón Y nos vamos a ir a Valencia Y te vamos a comprar el bajo Y seguro que te mola Que el bajo es lo mejor Y al final era verdad, ¿eh? Y normalmente, al final... Y el bajo es el poder, sí, sí, sí Y ese... Me acuerdo perfectamente esa noche, sí, sí Pues este fue el día, Rafa Vaya, vaya Que nos quedamos ahí los dos hablando Yo tenía... Correcto, correcto Con Marcos Sánchez Un grupo Se llama Nereida Aquí en Benicarlón Se llevamos en la ladería En la fábrica de helados de Costa Dorada Vaya Y bueno, estábamos... Éramos dos guitarristas Rafa tocaba un poco la guitarra flamenca Que le enseñaban ahí en Peñíscola Y... Ay, es que yo toco la guitarra Y digo, ah, pero es que se me muestra la guitarra Vamos a parecer los... Yo qué sé Los... Los chichos Los chichos o algo Panchos, panchos Los panchos Y... Y ahora pues toca el bajo Y digo, ah, el muchacho este Con cuatro cuerdas es suficiente Ya ves De verdad, de verdad Ya ves Bueno, y entonces nos fuimos con el tiempo Pues acabamos yéndonos a Valencia A montar nuestro grupo Nereida Totalmente Que tengo otra cosa aquí Uy, ya ves Concierto en el Mosquito Madre mía Eso es una entrada Del jueves 20 de mayo Con Tatiana Cantaba Tatiana Así que es verdad Nuestro teléfono de contacto Y valía 500 pelas 500 pelas Vaya tela Pues bueno, ya sí es Nosotros Pues eso Tuvimos Esa idea loca De aquí en Benicarlo Porque todo era un aburrimiento total Pues empezar a tocar un poco de música Y... Y bueno Teníamos un grupo Que se llamaba Nereida Yo creo que... Este es Nia Un poquito de biografía Jesús Que has hablado de dos momentos claves Pero no Nos has presentado de momento Al invitado en profundidad Es que el invitado A ver A lo mejor tú no lo conoces Claro Pero el invitado es Señor Rafa Beltrán Biosca Bajista Increíble Músico peñiscolano de categoría Músico internacional Muchas más sorpresas Que iremos descubriendo Y por eso yo me gustaría Es que me gustaría Y aunque lo fuéramos descubriendo Poco a poco Porque aquí tienes los principios Esta canción es La novia del mar Era una canción De nuestro primer disco De Nereida Y a partir de ahí Pues las cosas fueron Yo creo que fluyendo Bastante bien Empezamos haciendo este pop ¿Te acuerdas? Con aquel bajo Ivánez Songear Negro Ahí está Con la pegatina Del gato del trip ¿Te acuerdas cuando fuimos a comprarlo? Sí, sí Tu primer bajo Toca algo Jesús No me gusta Me va a traer Yo tampoco es que he sabido tocar mucho No sé tocar nada ¿Te gusta este? Sí, sí Este, este Y el económico Y aún lo tengo Y todavía va bien Y es un bajo Que la verdad Toqué muy a gusto Y muchos años también Y entonces Pues bueno Estuvimos ahí Un tiempo En Valencia Fuimos montando el grupo Tuvimos diversos componentes Conocimos a un montón de gente Tocamos por ahí Y entonces Y entonces Pues bueno Fuimos cambiando de estilo ¿No? Aprendiendo a tocar Haciendo un poco el Bestia Y bueno Lo que vamos Es el segundo disco Que es este Que suena ahora Cambiando de cantante Con Tatiana Sí, con Tatiana Cambio bastante radical Más rock Más raro incluso Mucho así Rafa ¿Cuántos años te había costado? Aprender a tocar el bajo Nada Este unos meses Porque aquí ya Aquí ya hay nivel Sí, bueno No sé La verdad es que Aquí no había profesor de bajo En Benicarlo Cuando empecé Y iban con profesor de guitarra Y el pobre Pues me enseñaba Lo que sabía Pues una canción de polis Una canción de barricada Y no sé Si es que Era mi vida O mi pasión Lo que sea Pero en realidad Enseguida lo cogí Con muchas ganas Y siendo muy constante Y tal Pero claro Son cosas que Cuando uno Está haciendo algo Que le gusta Realmente no le cuesta A mí el hecho De estudiar en sí Nunca me ha supuesto Un destino Igual ya estudiar solfeo Y esas cosas Otro rollo ya Otro rollo diferente Pero el hecho de tocar O aprender técnicas Siempre ha sido como muy Muy sencillo para mí Porque lo veía Como algo muy natural Y además te libraste De la mili Exacto Apuré, apuré Apuré Hasta Estudiando bajo Pues claro Fueron pasando Era la época esa Que Aznar quitó la mili Y nos íbamos librando Pero me tocaba Me tocaba Lo que pasa es que Aguanté, aguanté, aguanté Y al final Hostia Le han quitado Oye Qué bien Espectacular Sí, sí Era la duda que tenía Porque aquí ya Hacías el gesto antes Mientras estabas Sonando la canción De cómo tenías que mover la mano Para tocar bajo Sí, un poco Estaba escuchando Hacía un montón de años Que no escuchaba esto Y era heavy Sí, sí Es como un arrastre Ahí con todas las cuerdas Y todo Sí Un arrastre Y ahora estamos escuchando Que Vamos a escucharlo El impaciente del saco El impaciente del saco Sí Que precisamente es la sintonía De este programa Ah, mira O sea que ese bajo Que escucháis todas las semanas Es Rafa Vaya, vaya Un Ibánez Que no es el que hablábamos antes Ese no es el Ibánez Ese es el Neuser ¿Este es un Neuser? Ah, Neuser azul Ah, qué guapo Sí Se nota, se nota Que es el Neuser Sí Rafa es además de Gran músico Gran persona Y ya me prestará pasta Cuando me falta Es un gran conocedor De los bajos El tío Yo no sé la de bajos Que habrán pasado Por sus manos Un gran despilfarrador Te refería Un despilfarrador de pasta ¿No? Porque tú No, pero Siempre Yo qué sé Tiene muchos alumnos Porque tengo que decir Ahora lo voy a adelantar Este hombre tiene Un canal de YouTube Donde da clases de bajo Tiene, no sé si Casi 50.000 suscriptores Que se dice rápido Sí, que antes dudaba En la previa a la entrevista Dudaba Si tenía un millón o dos Si tenía Pero ¿Tiene 37.000 o 47.000? Así con la duda Sí, pues tiene casi 50.000 Y el tío Les explica Desde Cómo se hacen Estas cosas Que estamos oyendo Que de todas formas Ya tienen 20 años Joder, ya O sea que imagínate Hasta qué bajo Conviene comprar Que no sé qué Y ese fue Realmente nuestra primera aventura ¿No? El comprar los instrumentos Y tal Después de De acabar El periplo con Nereida Pues Rafa No contento Con los grandes logros Conseguidos Continuó ya Sin Yo creo que Sin posibilidad De marchar hacia atrás En el mundo de la música Como bajista Por ejemplo Con el grupo Merri 69 Cuéntanos un poco Aquella experiencia Pues Merri Creo recordar Que Ya al final de Nereida Cuando estábamos Con Marcos Y yo así Un poco ya cantando Y todos Bueno, rollos Ya casi el final Creo recordar Que había un cartel En los locales Últimos locales Que estuvimos Y tal Que estaban buscando Bajista Grupo Influencias Incu Red Hot Chili Peeper No sé qué Y tal Y claro Me llamó la curiosidad Y era un poco Hostia Me apetece tocar Otras cosas también Y tal Y contacté con ellos Y tal Y enseguida Como que empezó A fluir Todo Todo mucho Ellos ya tenían Ellos ya tenían Un disco En solitario Y yo ya Al entrar Al poco tiempo Ya enseguida Empezamos a componer Temas nuevos Un poco Y acabamos grabando El segundo disco De Merri 69 Human Being Being Human Tuve el placer De contribuir Con el videoclip Y de escucharlo De los primeros Hombre, claro La maquetilla aquella Me acuerdo Vaya, vaya Eso es un privilegio Que tenemos a veces Cuando tenemos amigos así El hecho de poder escuchar En primicia cosas Que luego Y un privilegio Que a veces compartimos En este programa Porque más de una vez Pues se ha traído aquí Alguna canción Que era la primera vez Que se escuchaba Bueno, después de Merri No sé si preguntarte La cantidad de bandas Con las que has tocado Y con las que Y con las que has estado También en orquestas Pero uno de los proyectos Que más Me han gustado También mucho Es Un grupo Que se llama Chilín Yes Como mi perro Como tu perrito Temas propios Una pasada También Por citar cosas No, que me acuerdo Bueno, yo sabes Que me acuerdo de todos Pero por sacar algunos Ya con sacarme La entrada de los suaves Ya ni te digo Bueno, ya sabes Que son cosas Que guardo con cariño Luego también tenemos Un grupo Que hacéis versiones De los funquillos Que hay que ser Un gran bajista Realmente Para poder hacer Ese tipo de versiones Salía así un poco De casualidad La verdad Y que Mira, ahora me gustaría Por ejemplo Que estuve aquí Iván Hostia Que es el que Vaya El que pone la voz Bueno, a ver Yo Rafa Por ti Lo que haga falta ¿Qué te parecería Si ahora invoco Al espíritu Del rock and roll Y digo Iván Manifiestate Y tú Que sigas así Che Hostia Che tío Che paté Que hace paté Abrazo ¿Cómo estáis? Ha venido Iván Iván ¿Cómo es Trabajar con Este personaje? Este gran genio De la música Inmejorable persona A ver Hablo con muchas palabrotas Pero la verdad es que Yo no he trabajado Con ningún bajista En mi vida Como con Rafa ¿Sabes? Yo lo conocí Cuando tenía 13 años Porque no he trabajado Con ningún bajista De hecho no he trabajado No he trabajado Pero he estado en México Una temporada viviendo Y todo Y he intentado montar grupos Y todo Y es como que Qué pena por Dios O sea Como Rafa ninguno Lo conocí Cuando tenía 13 años Él tenía 23 años Que amo como tú Porque llevamos Bueno Nos llevamos 10 años y tal Y bueno Desde ahí hemos trabajado juntos En un millón de cosas Lo de Funquillo Con el acústico Con la orquesta 7-8 años en la orquesta Las bodas Hemos hecho de todo Y la verdad es que Trabajar con Rafa Es una maravilla Como persona Y como músico Obviamente He aprendido mucho de él No llores Lo mismo digo Nos vas a tener que invitar O sea La paella esta Nos la estamos currando bastante Rafa Sí Después vas Y un día Hablas con unos Hablas con otros Tal y cual Te vienes a mi casa Y me dices Jesús Que voy a hacer un canal de YouTube Para dar clases de bajo Y yo sinceramente Sabes que te ayudé Con toda mi alma Pero digo Tío Rafa Aquí ya Yo te sigo A donde me lleves Pero Y así Pero me ayudaste Mira Hombre Eso ya lo sabías Ya Pero bueno No todo el mundo lo hace ¿Cómo fue eso del canal de YouTube Rafa Slap Bass? Pues fue un poco Casualidad Porque tampoco yo tenía Sí que veía YouTube y tal Pero Fue de repente en un concierto Un muy amigo mío De Valencia Que se llama Jorge Y Él es programador De informática y tal Y hacía tiempo que hacía cursos Y hacía vídeos en YouTube Y todo el rollo Y me acuerdo de ese concierto De repente me dice Rafa tío Tienes que hacer algo En YouTube Pero así De buena es la primera Y yo me quedé así un poco como Pensando Y digo Y este ¿Por qué me ha dicho eso ahora? Sí tío Porque tienes que Hacer algo que mola Y por lo menos te ve gente Y tal Y ya me quedé con esa historia Y fue un poco curioso Porque yo Aunque llevo muchos años De docencia Y dando clases Siempre me he considerado Más músico de directo O de componer O de sacar temas propios Que no el hecho De ser profesor en sí Pero sí que es verdad Que tenía un montón De groups De ritmos De técnicas De tal Que el tema de los grupos Pues es como todo muy lento Sacar canciones Y tal Y tenía tal cantidad De ritmos Que me dio un poco Por explicar mis ritmos O sea una cosa un poco rara Y empecé pues eso A explicar mis ritmos Y empezar A como Un poco Ver la perspectiva De una persona De que empieza Qué cosas se preguntaría O cómo le podría ayudar Aparte de las técnicas Un poco enfocarlo también Pues desde Desde cómo tocar el bajo La posición correcta Lo que decías tú Qué bajo elegir Qué cuerdas elegir Qué técnica tocar para tal Un poco Todas las preguntas Que uno cuando empieza Se plantea Y fue un poco También eso La casualidad Pues bueno Ahora es un gran éxito Y ahora lo he querido adelantar antes Porque en esto de la radio A veces es interesante Repetir Los contenidos La gente nos va yendo En el coche Nos va yendo En las cafeterías Y si alguien quiere aprender Algo Bueno A tocar el bajo A mejorar su forma De tocar el bajo Simplemente O verte ¿Es para principiantes O es para gente Ya experimentada Todos los niveles Yo hago de todo Como los chinos Pues también Lo del tema De los niveles Fue un poco casualidad Porque no sé Porque un día Me vino la revelación De rollo Los semáforos Pues niveles Igual Y pues tengo tres niveles Principiantes Que es verde Medio intermedio Que es el amarillo O naranja Según se mire Y el rojo Que es avanzado Que es cuando ya Los vecinos Llaman a la policía Entonces están un poco Clasificadas de esa forma Para la gente Que por eso Mira yo estoy empezando Pues un poco Aunque a veces Igual se puede mezclar Un intermedio Con principiante O un intermedio Con avanzado Pero es un poco Sí Un poco orientar De hostia Pues si estoy empezando Mejor principiante Sí Que si no complicado Eso Si no muy complicado Viquino Oye ¿Puedo contar Una anécdota rápida Que me pasó en México? Por favor De hecho es que A ver Puedes contar una anécdota Tranquilamente Ah vale bueno Lo haré así despacito Para que se entere No es broma A ver este Yo he estado viviendo En México Como os estaba diciendo antes Y una vez fui a ver Un grupo tocar En un bar Ahí en Playa del Carmen En la quinta avenida Y tal Lo turístico y tal Donde trabajo Tú también eres muy listo Sí Y bueno Y estaba tocando Bueno estaba un grupo Tocando Y ya pues cuando termina Voy a saludarlos Oye yo soy cantante Felicidades Sonáis muy bien Me ha gustado Y tal No sé qué Les compré creo que el disco La maqueta y tal Y hablo con el bajista Le digo Oye tío Enhorabuena Tocas súper bien y todo Y me gustaría presentarte A través de Youtube A mi amigo Rafa Tal no sé qué Rafa Slab Tal no sé qué Rafa Beltrán Y el tío se quedó flipado Me dice ¿Eres amigo de Rafa? Y él me dijo Eso amigo Y claro Cuando le enseñó El Whatsapp Que tenía conversaciones Con Rafa recientes O fotos en Facebook Y todo con él Era como si Madre mía Ni que estuviera yo Con Obama O algo así Bueno mejor Que Obama Pero fue demasiado fuerte Decir Tío tu amigo Es mi ídolo Lo sigo mogollón Por Youtube Para mí fue eso Vamos Decir hostia Qué guay De hecho nos hicimos Una foto Y se la mandé a Rafa Le dije Aquí tienes a un fan Que dice que te vengas Para México Que te quiero conocer Y es la idea que tenemos ahora Que se venga a México A conocer a ese chaval Claro A ese chaval Ya muchas más Para el cumpleaños Para el cumpleaños Pero más que nada Para hacer masterclass Porque tengo que decir también Que el 25% 30% De la gente que sigue a Rafa Son mexicanos Entonces en México Que se venga a México Y haga un par de masterclass Y bueno Que visite un poco el Caribe Y todo eso Se lo ha ganado No todo será trabajar Claro Te veo ya con el guitarrón Qué padre Me gustó Ándale güey Estuvo bien chido Pues bueno Rafa La gente que quiera entrar En tu canal de Youtube Rafaslabbas.com Rafaslabbas Barra Rafa Beltrán El canal de Youtube Barra Rafa Beltrán Y la página web También esa es una manera Rafaslabbas.com No tenemos hoy Más tiempo Y me gustaría aprovechar Los minutitos Que tenemos Aparte Que hacía ya Unos días Que no nos veíamos Sí, demasiado Lo cual está muy mal Demasiado Sí, sí Aparte de eso Aprovechando que está Iván Pues yo creo que podríamos Escuchar No sé Que no os marcaréis algo aquí Con el bajo El cajoncito Tal y cual ¿Qué? Claro que sí Con gusto Sí, hombre Nosotros No nos digas eso Que nos pican más Venga va pues Ya con un par de cervezas Ya te cagas Pues John ¿Qué te parece si haces tú El fundido a negro ¿Cómo que es que haces El fundido a negro así? Sí Y vamos con la música De Rafa Iván Y La breu historia Del rock A venir Carlos Yeah Oh Yeah Oh yeah Baby ¡Suscríbete al canal!